Os voy a contar el caso Ghost and Ghost Vais a flipar, vais a flipar Esto es un caso real chicos Bueno, espero que estéis de putísima madre que no os has dicho nada Esto es un caso real dentro de... Voy a poner un poco el aire que aquí tenemos para contaros un ratillo Esto es un caso real dentro del mundo del coleccionismo de videojuegos Aquí en España cuando todavía el coleccionismo... Bueno, cuando estaba empezando a especularse Ya sabéis que hubo una época en la que el coleccionismo Aquí al menos encontraba juegos antiguos tirados en la basura Yo me los he llegado a encontrar porque la gente no valoraba esos videojuegos como los que son hoy O como los que valen hoy Hoy no te encuentras en la basura casi nada Y hasta el más ignorante de vender los juegos a precio de oro Porque sabe que en realidad los valen en el mercado Entonces cuando todo esto empezó, os estoy hablando, no sé Hace 5, 6, 7 años, no sé decir exactamente Empezaron a crearse gracias a YouTube, a los foros, en Internet y eso Empezaron a crearse grupos Grupos en WhatsApp y todo el rollo, ¿no? Bueno, ahora hay grupos en Telegram también Pero en aquella época creo que lo que más de esto era WhatsApp, ¿vale? De hecho, no, ya existía Telegram Pero bueno, lo que más proliferaba era WhatsApp Bueno, pues ya está Pues había un grupo No voy a decir nombres, ¿vale? No voy a decir nombres por respetar tanto a las víctimas como a los verdugos Que ya me comentaréis Porque estoy diciendo verdugo Pero en verdad a lo mejor son personas reales Como tú y como yo Lo haríamos Yo no lo haría porque de hecho no lo he hecho Y al final voy a contar el caso práctico ¿Vale? De por qué no lo he hecho O sea, voy a poner el ejemplo, ¿vale? Evidentemente sin decir nombres tampoco Pero voy a poner que he sido yo el que lo ha hecho, ¿vale? A ver, bueno, por resultar en este grupo Había gente que, bueno, pues subía sus compritas Y recibían las palmaditas en la espalda De los otros que estaban en el grupo ¡Oh, qué bueno! Lo has conseguido ¿A qué precio? ¡Oh, qué barato! ¡Qué bien! ¡Qué chulo! ¡Qué bonita! Lo típico Por lo que la mayoría de la gente Empezaba a coleccionar en aquella época Para recibir Digamos Ese Esa dopamina De sentir que la gente Te alaba por algo Quizás en la vida real No tienen ese apego O ese miramiento del resto, ¿no? Y cuando hacen esto Pues en internet Como reciben esos halagos Ese bienestar Que no reciben en su vida real Pues quizás por eso En parte lo hacen Esto ya entraríamos en otros temas Pero bueno Muchos Venga, me voy a meter yo también Que yo también tuve mi época de coleccionista ¿Vale? Pues lo hacen por eso Otros muchos no Otros muchos simplemente Porque les gusta el videojuego Quiere tenerlo Y lo compra Y ya está Otros compran por comprar Y sin más Y otros compran por gastar dinero O sobrar dinero Y otros para revender Da igual Pero muchos compraban Sobre todo en aquella época Para recibir ese halago Esos comentarios En un vídeo de YouTube O esos comentarios En un grupo O en un foro De decir Oh, que guay Lo has conseguido Eres una máquina, tío Muchos lo hacían por eso Bueno Aparte Que me voy por peteneras Bueno, pues en ese mismo grupo Había un chico Ya digo No voy a decir nombres Que estaba interesado En el Ghost and Ghost Ghost and Ghost Se llama Ghost and Ghost Bueno, en japonés Daimakaimiura Pero aquí se llamó Ghost and Ghost Si no me equivoco Ghost and Goblin Bueno, Ghost and Ghost Creo que es ¿Vale? El Ghost and Ghost De Megadrive De Genesis Megadrive ¿Vale? Estamos aquí en España Era PAL ¿Qué pasa? Que claro Era un juego Que ya estaba empezando a subir Me había inventado Los precios Costaba 100 pavos El juego 100 pavos ¿Caro? Bueno Para según quién Pero 100 pavos ¿Qué pasa? Que este chaval Ya ha desesperado De no encontrar El juego barato Pues en el grupo Dijo Oye, tío Si alguien encuentra Juego barato Al favor Que llevo mucho tiempo Detrás de él Que lo quiero Que seguro Que esa persona Lo ha conseguido Ya a día de hoy No se lo ha terminado Pero bueno Que lo quiero Que tal y cual Pues Al cabo del tiempo Él mismo Encontró en Wallapop Para los que seáis De fuera de España Porque Wallapop es una página Como un mercado libre ¿Vale? Que puedes comprar De segunda mano Y tal y cual Encontró Uno Que vendía Dos Ghosts and Ghosts Dos No uno Dos Y para colmo Lo vendía A precio de uno Es decir Si valía Cien Pues Vendía A los dos Por cien Pero que pasa Que era de otra ciudad Era de otra ciudad Y el chaval este Dice Hostia, tío A ver si En el grupo Hay alguien Al que pueda confiar Y Y se lo dijo En el grupo Oye Hay alguien De tal sitio Eran todos Coleguillas Sí, yo Yo, yo Mira Es que tío Por fin lo he encontrado Hay uno Que me vende Los Ghosts and Ghosts Por cien pavos Tío Tú Me harías el favor De comprarlo Y enviarlos tú Porque a través de esto Pues sale más caro Me lo pillas Tal y cual Antes de que se lo lleve A alguien Sí, sí, sí No te preocupes Tío Tal y cual y cual Cuando esta persona Al otro día Regresa al grupo Oye Que Que he comprado Los dos Ghosts and Ghosts Uno para mí Y el otro para mí también Que es que tío Es que estaban muy baratos Y que voy a hacer Que uno lo voy a comprar Para mí Y el otro lo voy a guardar Para un futuro Pues venderlo Más caro Y es que es como Si el mío me hubiese salido Gratis tío Es que luego Este chaval Lo estaba vendiendo A mitad de precio Claro El otro Hijo puta Dale igual Todo el grupo Echándose encima de él De este Del que había comprado Eso no se hace Eso En plan hipócrita Porque en un grupo Donde está todo el mundo Queriendo arramplar Un juego mucho más barato De lo que sale ¿Vale? Y Tengo constancia De que después de eso Más de uno Ha hecho lo mismo No con gente del grupo Sino con otra gente ¿Vale? Que no los diferencia No son más Más Vamos a decir Más buenos Ni más malos Son iguales ¿Vale? Van Queriendo arramplar Y ahorrarse dinerillo Para sacar Lo más barato posible Aunque después Hay que gendre la especulación Pero van buscando Sacar el juego Lo más barato posible O para fardar O yo que sé Pero bueno Da igual Pero este chico ¿Qué hizo? Se piró del grupo Ha abandonado el grupo Y ya está Y a tomar por culo Era una falsa amistad Hay muchos que son falsos En este territorio En este terreno Sobre todo Coleccionistas Gente que comparte En verdad Pueden tener o no Envidia Pero Sana o menos insana Pero es envidia al final Se mueven en la envidia Y os lo digo yo Insisto que he estado ahí ¿Vale? O sea Se mueven en la envidia Yo he visto gente Que ha dejado de ir Con otros A un rastro Y lo han dejado de hablar Porque ellos ponían La ley de Dios Voy con vosotros al rastro Pero si vemos Esto Es para mí ¿Eh? ¿Qué pasa? Que los otros decían ya Pues no voy contigo O sea Si lo veo Yo lo quiero En fin Hay un egoísmo Hay un tema Y después ellos se quejan De la especulación De otros ¿Sabes? Entonces bueno Al caso A lo que vamos Al tema del Gohan Ghost Este tío compró Los dos Gohan Ghost Para él Y dejó al otro Sin ninguno Entonces vosotros Lo haríais Lo veis bien Lo veis mal Lo veis de mala gente Lo veis normal Yo digo Yo personalmente No lo he hecho Y yo puedo poner el ejemplo Con el mismo juego Pero japonés Yo tenía el Daimaki Aimiura Que es el juego Es del Gohan Ghost En japonés Y tuve la oportunidad De venderlo No me acuerdo a que precio Pero se lo regalé A un colega Que lo quería ¿Vale? Y eso pasa muy poco También Y no es por ponerme flores Yo soy un hijo de puta También ¿Vale? Pero no es por ponerme flores Pero cuando Uno de estos que Se queja de la especulación Consigue un juego Que vale 100 Lo consigue a 10 ¿Vale? Aunque lo tenga repetido A la hora de regalárselo A un colega Le pesa más ¿Por qué? Porque dice No estoy perdiendo 10 Estoy perdiendo 100 Porque yo puedo sacar De estos 100 Entonces ya no piensa Que está haciendo Un regalo de 10 pavos Está pensando Que está haciendo Un regalo de 100 pavos Aunque a él Le haya costado 10 Entonces Que ahí hay mucha mierda Y hay mucha gente Furcia en esto O gente normal No sé Contádmelo ahí En los comentarios Pero este es el caso Del Ghost and Ghost Que pasó en España Hace unos No sé 6 7 años Fue muy sonado Dentro de lo que es El mundo del coleccionismo Si sois uno de los implicados Podéis comentar ahí En los comentarios Si sois uno de los implicados Y no El tema no fue así Tal cual lo he contado O vosotros tenéis una perspectiva distinta O estabais en ese grupo también Y tenéis una perspectiva distinta De lo que ocurrió Podéis contarlo Contad vuestra versión O lo que queráis Ahí en los comentarios No hay problema Chicos Saludos de Gaber Gracias por ver el video Y nos vemos en los siguientes Chao